... ...estamos celebrando una jornada de puertas abiertas... ...para dar a conocer la labor de la Fundación Secretariado Gitano... ...a nivel local en Linares nos conoce muchísima gente... ...pero queremos propiciar este espacio de encuentro... ...como vemos en un sitio público... ...aprovechando también que es día 12 de junio... ...se celebra a nivel estatal en todos los dispositivos... ...de la Fundación Secretariado Gitano... ...pero concretamente aquí en Linares aprovechamos este sitio de paso... ...porque hoy es día de mercado... ...y bueno la verdad es que estamos teniendo bastante afluencia de personal... ...el objetivo de esta jornada como digo es... ...tanto dar a conocer nuestra labor... ...el impacto de nuestros programas... ...y por supuesto también queremos ampliar nuestra base social... ...y llevar a cabo una captación de fondos... ...para apoyar los programas que desarrollamos en la localidad. Llevamos a cabo diversos programas a distintos niveles... ...pero concretamente en el ámbito del empleo y de la educación... ...son nuestros programas más fuertes... ...atendemos las demandas de las personas y llevamos a cabo una atención... ...de forma integral pero concretamente nuestro programa de empleo... ...acceder de lo que se trata es de ofrecer una formación... ...y cualificación profesionales a todos nuestros usuarios y usuarias... ...para facilitar el acceso al mercado laboral... ...y en el programa de educación promociona... ...trabajamos con niños y niñas gitanos... ...para que finalicen con éxito la secundaria... ...prestando apoyo a todos los niveles... ...tanto individualmente a los niños con apoyo escolar... ...como apoyo familiar... ...y también trabajamos en estrecha colaboración... ...con los centros educativos, con los profesionales docentes. ¡Suscríbete aná climáticamente a los artistas promociona...